La cultura material de la ciencia sufrió una transformación muy importante a lo largo del siglo XIX. En el terreno de la química se produjo una auténtica revolución del vidrio, con la llegada de más y más instrumentos de vidrio a los laboratorios. Uno de los más importantes al principio del siglo XIX fue este aparato de Mars, un aparato que servía para detectar arsénico y que fue utilizado en las investigaciones toxicológicas, en las investigaciones criminales. El modelo que vemos aquí o los modelos que vemos en esta diapositiva señalan una de las características del vidrio, la plasticidad, la capacidad de adaptarse a diversas circunstancias. Fueron muchos los aparatos, los modelos de Mars que se difundieron en Europa durante el siglo XIX, cada autor lo adaptaba según las necesidades que tenía en cada momento. Otro de los aparatos muy importantes que se desarrollaron a partir del vidrio fue este Kali Apagat, el instrumento que servía para hacer mediciones de la composición de compuestos de química orgánica y que fue desarrollado por el químico alemán Justus Liebig. Este instrumento ha sido objeto en los últimos años de investigaciones muy detalladas por equipos de historiadores que han tratado de replicar estos experimentos que se hacían con este instrumento. Los investigadores se han dado cuenta que hay una gran cantidad de pequeños detalles que hace falta conocer para poder realizar esa replicación de estos análisis. Las investigaciones sobre replicación de experimentos clásicos o sobre la reproducción de algunos instrumentos del siglo XIX como esta máquina de Joule han mostrado que hay una gran cantidad de saberes corporales, saberes tácitos que no viajan fácilmente a través del texto y que son una de las causas de la dificultad para poder reproducir estos experimentos tanto en el siglo XIX como los intentos que en la actualidad se realizan. El siglo XIX también es el periodo en el cual se produjo una expansión de la industria de precisión con una gran cantidad de casas de fabricantes, sobre todo centroeuropeos, que desarrollaron una industria de producción de instrumentos con los que inundaron los centros educativos y de investigación. Uno de esos instrumentos que llegó a las aulas y a los centros de investigación a finales del siglo XIX fue este tubo de Crux diseñado por William Crux y que era un tubo en el cual se colocaban gases de una baja densidad y a través del cual se hacían pasar una corriente eléctrica de alto voltaje. El resultado eran unas luces, unas luminiscencias, unos fenómenos visuales sorprendentes que algunos autores llegaron a asociar con un tipo particular, un estado particular de la materia, la materia radiante, y otros lo asociaron con fenómenos relacionados con el espiritismo. Los autores como William Crux, que venían del campo de la ciencia, también se interesaron por estos fenómenos relacionados con el espiritismo a finales del siglo XIX y hicieron toda una serie de investigaciones en este terreno. Otros autores desarrollaron estas investigaciones en otra dirección, mucho más cercana a lo que actualmente consideramos ciencia ortodoxa, y estas investigaciones condujeron al descubrimiento de los modelos atómicos o al descubrimiento de nuevas partículas, como más adelante sería el electrón. Durante esos años se descubrieron también toda una serie de otras radiaciones luminosas, una de ellas sería descartada posteriormente, los rayos N, nombrados así por la ciudad de Nancy, en Francia, donde Blondot, un físico francés, los descubrió, pero posteriormente fueron descartados como un error experimental, y otras radiaciones, los rayos X, acabarían quedándose como un ingrediente fundamental en la ciencia y, sobre todo, se expandirían a otros terrenos, fundamentalmente en la medicina, donde crearían toda una nueva cultura visual y permitirían nuevas técnicas de diagnóstico. Estas radiaciones también serían el punto de partida para el conocimiento de nuevas sustancias. El fenómeno de la radioactividad fue el que originó el descubrimiento del radio, y quizás el descubrimiento más famoso realizado por Marie Curie, el radio, daría lugar a toda una serie de investigaciones teóricas, pero también toda una serie de investigaciones prácticas, dirigidas al terreno de la medicina y de la agricultura, y que, en parte, serían ya impulsadas por la propia Marie Curie. Aquí la vemos en una de esas ambulancias, esas Petit Curie, que desarrolló para la Primera Guerra Mundial. La industria del radio, a principios del siglo XX, se expandió a muchos terrenos, se llegaron a hacer cremas cosméticas con radio, tratamientos terapéuticos con radio, como el que aparece aquí, hasta que empezaron a observarse los primeros problemas relacionados con las afecciones que provocaba el contacto con estas radiaciones. El resultado fue la prohibición, el control de estos productos, y una nueva imagen de la radioactividad que contrastaría con ese periodo dorado del primer tercio del siglo XX. Por supuesto, ese cambio en la imagen de la radioactividad se transformaría, ese cambio sería todavía más acentuado por las bombas atómicas, el uso bélico de la radioactividad y las bombas atómicas lanzadas en Japón, que se verá con más detalle en el capítulo dedicado a la ciencia del siglo XX. ¡Gracias!